Un poquito más por dentro, no tanto por fuera, sino más por dentro. Va llegando Miller Bolaños, Miller Bolaños a la puerta. ¡Gol! ¡De fútbol! ¡Por fin Miller Bolaños! Abajo salió el arquero, le cruzó y le llegó, le llegó 80 minutos. Más de 30 segundos duró la moralla boliviana. ¡Por fin llegó la alegría, la tabla al paro de quitosteumbre! Miller Bolaños pone el marcador Ecuador 1, Bolivia 0, 90 Gonzalo Parra y el profe Norberto Perufo en el gol caracol. Bueno, ahí estaba Bolaños, de quien habíamos advertido que se ha tirado unos metros atrás para tratar de servir de nexo. Pero aquí se juntó muy bien, creo que es con Fidel Martínez. Tocan de pared. Cazares, me parece que le pete la pelota. Ahí vemos, y a Cazares toca y va al espacio libre para que allí le coloquen la pelota y puedan romper ese cerco defensivo que tenía el conjunto boliviano. Ante la salida de Baca simplemente se la corre para marcar el 1 por 0 a favor de los ecuatorianos. Un reconocimiento total a una espectacular pelota de Cazares, ¿no? Pero también al mismo Bolaños, que es el que toca la pelota y va a buscar el espacio, ¿no? Está llegando también, lo está haciendo que hacer es para Fidel Caicedo, Caicedo abajo, tiene que ir Martinelli. Nadiel Baca, el árbitro se que penal. Penal a 20 segundos del final sobre Felipe Caicedo, penal a favor de Ecuador. La sensación en la jugada parece que es penalti, vamos a ver en la repetición. No, no le cae la sensación que fue penalti. Sí, se lo lleva. Incluso Martelli en la primera también intenta desestabilizarlo, lo golpea, pero no se cae Caicedo. Es más, no se lo lleva con las manos, se lo lleva con el cuerpo. Esto se lo fue muy encima. Levantado el Atahualpa. Posibilidad de gol para Ecuador. Felipe Caicedo, pierna zurda. Va a autorizar Sando Riche. Caicedo, 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 Caicedo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ecuador! Felipe Caicedo, desde los 12 pasos, tiro penal de zurda. Le sentencia a Ecuador el segundo triunfo, al igual que lo hizo con Argentina. Ahora en casa, desde los 12 pasos, frente a la portería de Vaca. De zurda, con ubicación, con potencia. Aquí está Felipe Caicedo, el rey de Ecuador. Ecuador 2, Bolivia 0. Comenta el profe Norberto Perupo. Perupo y no hay Gonzalo Parra en el gol, Queracón. Ahí vemos, espero que Vaca se jugara un palo y se la tiró con algo de potencia a la mitad del arco. Y no tuvo ningún inconveniente para salir posteriormente a celebrar la segunda anotación. Fue mucho más, lo buscó. Especialmente hay que hablar de este partido en la etapa complementaria, que fue cuando la cancha estuvo en mejor condición y donde intentó buscar, a veces desorganizado, apresurándose el equipo ecuatoriano.